Tienes que ser una heroína No tienes que ser mujer maravilla No tienes que ser una geisha de comiquita No debes tener superpoderes No debes hacer la casa en un día No tienes que hacer magia ni lutería No debes poner tus piernas en redes Para traer más veces El amor que en una noche aparece Ya mañana se me amanece No debes cambiar solo por gustar No debes mostrar para encantar No debes buscar porque puedes encontrar No debes poner tus piernas en redes Para traer más veces El amor que en una noche aparece Ya mañana se desvanece No debes mirar el rostro que no está No tienes que ser contorsionista No tienes que ser tapecista y malabarista Oh, oh yeah No tienes que ser mujer maravilla 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 No tienes que ser una heroína No tienes que ser mujer maravilla No tienes que ser mujer maravilla